hola una hermana nos contó una experiencia súper bonita que tuvo en catequesis y es que bueno ella está dando a catequesis a un grupo de chicos y uno de ellos es súper forofo de la virgen del rocío súper devoto súper devoto súper devoto y entonces le decía hombre y tú no conoces la virgen del rocío tal y ella decía así tengo muchísimas ganas de conocerla y de ir a verla así que reza para que pueda ir entonces el chico se queda así como un poco que hace yo para que tú vayas pero bueno cuando salió de catequesis dijo venga sí voy a rezar por ti para que vayas y al día siguiente justo por la mañana nuestra superiora le dijo a esta hermana prepárate porque tenemos una reunión para organizar una peregrinación a la virgen del rocío la hermana se quedó alucinando porque no había tardado ni 24 horas no la virgen en concederle el deseo a la hermana por medio de la oración de este niño y entonces nada llegó a llegó al se puede pedir nacimiento al rocío no estuvo allí recibió muchísima gracia no de parte de nuestra madre y cuando estaba allí ella decía ella decía y me encantaría tener un rosario de la virgen del rocío como recuerdo de esto y para llevarlo conmigo día a día no pero bueno ya está como que lo tenía interiormente y ya está no y entonces nada se van del rocío y al día siguiente viene a la superior y dice oye mira toma que compraron las mujeres de con las que estuvimos ayer rosarios para nosotras y tomate de uno y era justo nosotros que era el rosario sino que era justo de los materiales que a ella le gusta maderita y metal no así como maderita 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 y tal así y entonces la hermana era como no me lo puedo creer está siendo alucinante y entonces se fue a la quetequesis cuando le tocó la semana siguiente y se lo contó todo al niño el niño alucinando por la fuerza que había tenido su oración no y es que muchas veces no nos lo creemos pero el señor está ahí nos está escuchando la virgen quiere 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 que le pidamos y quiere darnos aquello que le pedimos no quieres concedernos siempre que sea voluntad de dios no y ella está deseando deseando de tener esos detalles de amor con nosotros así que nada hoy te invito a que a que reces 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 por aquello que te preocupa por aquello que deseas que anhelas y te dejes sorprender porque nuestra madre siempre está escuchando